El empresario Fernando Flores señaló que la adaptación de los modelos de negocios durante esta pandemia es la clave para enfrentar la crisis en México provocada por la COVID-19. En entrevista en el programa Cuadrante con el director de Cuadratin Hidalgo Alejandro Gálvez, el empresario señaló que las empresas deben desmaterializar sus modelos de negocios y transformarlo en un sistema virtual, lo cual impulsará sus ventas no solo en México sino a nivel mundial. Fernando Flores, CEO del CIFO Technologies, fue recientemente incluido en una lista de los 300 líderes más influyentes de México y actualmente su empresa se dedica a desarrollar tecnología para que los trámites y servicios que requiere la población no dependa de un funcionario público sino que pueda ser realizado a través de un módulo digital. Pues mira, soy Fernando Flores, soy orgullosamente mequense del Estado de México, soy empresario hace más de pues ya 30 años que yo fundé mi primera empresa que es la empresa en el rubro de la tecnología, la empresa CIFO Technologies, una empresa dedicada a la creación de nuevos modelos tecnológicos, a la creación de sistemas principalmente informáticos que abaten o tratan de abatir la corrupción. Somos una empresa que genera aproximadamente más de 3 mil empleos en la República Mexicana y ese es el principal negocio que tengo, aparte de dirigir el consejo de administración o participar en el consejo de administración de 17 compañías. CIFO Technologies actualmente genera más de 3 mil empleos en México y Fernando Flores dijo que aunque fue afectada por la crisis debido a la COVID-19, se ha podido mantener gracias a que se implementó un modelo de negocio alejado del empresario rico y empresa pobre. Pues mira, primero decirte, ¿por qué nosotros no corrimos a nadie? Porque yo siempre tenía una filosofía en la empresa, que esta es, en México existen muchos empresarios ricos y empresas pobres, ¿no? El empresario siempre está sacando su lana de sus empresas y gastándosela. Nosotros tenemos otro modelo de negocio, nosotros hacemos que nuestra empresa sea la rica y nosotros vivir bien. Pero entonces ese modelo nos permitió a nosotros pues no tener problemas económicos durante la, durante la, durante este tiempo de pandemia. Obviamente tuvimos el cierre de casi 20 restaurantes, pero con los ahorros que habíamos generado, con las inversiones que acabamos de hacer, pues logramos tener bien consolidado el tema restaurantero. Hoy estamos ya abriendo, hoy ya la gran mayoría de nuestras unidades de negocio restaurantes están abiertas y estamos pues trabajando con ese 33% que se nos permite y haciendo las cosas, haciendo las cosas como se deben hacer y esperando a que esto se pueda reactivar, ¿no? reactivar ya al 100%. Pero te digo, por ejemplo, hay uno de los mejores lugares para ir más sanitizados, pues son los restaurantes y ahí empiezas a generar tú el consumo que es necesario. Hay que gastarse el dinero ahorita, hay que gastar, hay que salir con el dinero a la calle. Eso es súper importante. El empresario llamó a sus colegas a no depender del gobierno para salir adelante, sino que promover la reactivación de la economía por medio de reinventar y renovar sus modelos de negocio. La primera es que estamos pasando por un tema de salud pública, que es la pandemia. Para la pandemia ningún país estaba preparado, ninguno, ¿eh? El que lo diga lo está mintiendo. Fue algo que llegó este virus sorpresivo, este virus que nos atacó a los pobladores del mundo. Entonces eso es parte de algo que no está diseñado. Pero hay otra parte que es importante. Esto nos permite que tener esta crisis, salir adelante. Hoy las empresas, los empresarios, tenemos que reinventarnos. Yo lo he dicho en algunas entrevistas que he dado el día de hoy, que a mí me da, por ejemplo, mucho gusto ver a los jóvenes que se aventaron durante la pandemia a vender cubrebocas, a vender sanitizante, a vender todos los productos que eran, que son, que están correlacionados a la pandemia, porque eso activa la actividad económica. Eso activa a los jóvenes, que es una parte muy importante. Lo que tenemos que hacer hoy es aprovechar esta crisis, Alejandro. Aprovechar esta crisis, verla como una gran oportunidad. Porque te voy a decir algo, el gobierno no nos va a resolver absolutamente nada. El gobierno no hizo un rescate como lo esperaban muchas empresas o muchos empresarios. El gobierno, lo decía bien el señor presidente hoy por la mañana, que lo hizo de manera diferente, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y así tenemos que entender los empresarios. Tenemos que adaptarnos a esta nueva circunstancia y tenemos que ser más innovadores, tenemos que ser más creadores. Hoy es el momento en que México tenemos que pasar de lo hecho en México a lo creado en México. Esa es la gran diferencia. Si nosotros nos volvemos un país generador de ideas, vamos a generar dineros. Si nos volvemos un país generador de ideas, vamos a generar empleos y vamos a cambiar la forma y los modelos de hacer negocios. Es una gran, gran oportunidad este momento de activar la economía. Por ejemplo, los restaurantes. Hoy yo creo que después de los hospitales no hay un lugar mejor sanitizado que los restaurantes. Vayamos a los restaurantes, claro, con todas las protecciones debidas. Consumamos, activemos el consumo y eso va a generar riqueza. No dejemos el dinero guardado abajo del colchón. No le tengamos miedo a esta nueva realidad. Reinventémonos. Pues mi opinión como empresario es que el gobierno no está con los empresarios. Mi opinión es que tenemos que seguir nosotros como empresarios talachándole, trabajando y no esperar a que el gobierno nos dé nada, sino generarnos nosotros. Fernando Flores habló sobre la iniciativa Como Si, un movimiento social que surgió hace un año y medio en Etepec, Estado de México, y que hoy agrupa a miles de mexicanos que comparten semana con semana sus historias de éxito. Mira, hace un año y medio un grupo de amigos, empresarios y tu servidor diseñamos una campaña, una más bien creamos un movimiento que se llama Como Si. ¿Y por qué se llama Como Si? Porque en México estamos acostumbrados al cómo no, al cómo no sucedan las cosas, al cómo no tú no puedes ser un emprendedor, al cómo no tú no puedes ser un empresario, al cómo no tú no puedes generar ideas. Y desde chavos nos enseñaron al cómo no, ¿no? Al cómo no la selección mexicana nunca va a ganar. Y nosotros dijimos, pues vamos a cambiar la conversación. Vamos a lograr que la gente empiece a hablar del cómo sí, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a contar historias de éxito. Creamos una plataforma que tenemos en internet, que es Como Si, donde cada semana estamos invitando a gente de éxito a que nos cuente su historia, a que nos cuente cómo pasó del cómo no al cómo sí. Y también estamos generando ideas. El cómo sí por la educación, el cómo sí por la salud, el cómo sí por el deporte. El cómo sí por la inventiva, el cómo sí por el emprendimiento, el cómo sí por los jóvenes, el cómo sí por las mujeres. Y entonces esto ya se ha vuelto un tema donde ya participan más de 2,800 familias. Y la verdad es que estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahorita en el cómo sí. Y aparte que yo soy presidente de la fundación Trabajando, Dibujando Sonrisas, donde hacemos una labor social. Esta fundación la crearon dos jóvenes de aquí de Metepec, que es Manuel y Miguel Pérez. Y en esa fundación hemos estado ayudando mucho a la gente ahora en el tema de la pandemia. Ayudamos a los médicos, a esos héroes y heroínas que están enfrente de la batalla, regalándoles equipo médico para su protección y haciendo varias cosas de ese tipo dentro de la fundación y también dentro del movimiento Cómo Sí. Oye, pero la gente que quiere participar, ¿cómo le puede hacer? Dice, yo quiero participar, quiero meterme ahí el Cómo Sí. ¿Cómo pueden participar? Es nada más meterse a la plataforma Cómo Sí.com y ahí vienen todos los datos de registro y ahí vienen también las formas con las que pueden participar y volverse miembros de este movimiento Cómo Sí. No es un movimiento que se limita a una zona geográfica, es un movimiento que lo tenemos prácticamente para todo el país. Pues la economía, repito, podemos los empresarios, podemos los mexicanos. Si tenemos ganas, activar esta economía. No debemos depender del gobierno, debemos de salir y activarlas, debemos de volvernos los doers en esta época de crisis económica y decirles que esto también ya pasará y que hay que cambiar la conversación, hay que brincar del cómo no al cómo sí, porque sí se pueden hacer las cosas. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.